Hallaron sin vida a un joven que había desaparecido en el embalse Valle Grande, allí en el departamento San Rafael. Esta mañana se logró dar con el cuerpo de este joven, que ingresó para refrescarse a las aguas del embalse Valle Grande y nunca salió allí en el sur de la provincia. Juan Cruz Ferreira Martínez se bañaba en la zona del Lago Grande, en cercanía de La Barra, en la parte baja de ese distrito sureño. Alertados los efectivos de la policía de Mendoza y también de bomberos de la zona, comenzaron rápidamente la búsqueda con resultados negativos. Finalmente hoy continuó muy temprano el operativo policial, no solamente con la policía sino también los bomberos del lugar y cerca de las 9.50 se dio con el cuerpo del joven sin vida. Lo que se supo es que la víctima formaba parte de un grupo de amigos que ayer estaba bañándose y bebiendo bebidas alcohólicas allí en el embalse Valle Grande. Se metieron al agua y este joven nunca salió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!